¿Cómo está hoy el sector desarrollista en Córdoba y cuánto está influenciando el macro? El sector desarrollismo en Córdoba, los jugadores que han quedado como empresas, yo creo que es de los más competitivos que tenemos a nivel país. Realmente las empresas que tenemos en Córdoba son materia de orgullo para los cordobeses y tantos años de complicaciones económicas, de fluctuaciones, han hecho que solamente queden las que son extraordinariamente competitivas. Entonces, como siempre digo, para las personas que quieren comprar un inmueble en Córdoba, lo que siempre sugiero es que se fijen cuáles son las empresas que están adheridas a la Cámara de Desarrollistas Urbano de Córdoba, que sin lugar a dudas son empresas muy profesionales que se dedican a esto como actividad sostenida en el tiempo. ¿Cuánto influye la macro? Y sin lugar a dudas que las expectativas de la economía, como evolucione, y también la situación que tenemos a nivel macroeconómico en el país, influye porque nosotros los que producimos son bienes de capital. Y una decisión de una persona o de una empresa de adquirir bienes de capital se materializa cuando tienen expectativas de que ese inmueble va a o ese activo o ese capital va a tener o un mantenimiento en sus valores en el tiempo o un incremento. Entonces, no solamente la macroeconomía y la situación actual, sino las expectativas que la gente tenga, sin lugar a dudas, hacen que nosotros podamos vender más o podamos vender menos. En base a este análisis, a esta mirada, ¿cómo está hoy Grupo Canter y en qué están trabajando? Grupo Canter, sobre todas las cosas, tenemos excelentes ratios de niveles de endeudamiento. Es decir, Grupo Canter es una empresa sana que no tiene endeudamiento con ningún tipo de sector, ni en emisión de deuda, ni con proveedores, ni con el Estado, ni con sus trabajadores. Entonces, cuando se acercan épocas turbulentas en términos económicos, es fundamental que una empresa esté sana, porque que esté sana es la mayor, ahí radica la mayor probabilidad que pueda llegar a sobrevivir a cualquier tipo de sacudón que dura de alguna manera unos cuantos meses que dure, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Grupo Canter hoy es una empresa que no tiene deuda, que tiene un patrimonio propio, que tiene ya, entregamos, hace un mes entregamos nuestro edificio número 20, que ya tiene una expertise acumulada, equipos técnicos muy profesionalizados, muy trabajados, y eso sin lugar a dudas sienta en unas excelentes bases para la Argentina que viene, que todos esperamos y rezamos que de alguna manera esto comience a cambiar a partir de diciembre de este año. Bueno, ojalá. ¿Y en qué están trabajando? ¿Qué planes y proyectos tienen para este 2023? Nosotros actualmente estamos en una fase de consolidación, donde el objetivo que tenemos como compañía desde hace unos cuantos años a la fecha es terminar de entender perfectamente bien los negocios en los cuales estamos metidos, que son tres líneas de trabajo bien diferenciadas, que una tiene que ver con los edificios, con nuestra línea MIT, que son edificios en barrios pericentrales de la ciudad, como ser Cofico, Alta Córdoba, Barrio General Paz, próximamente también Nueva Córdoba, allá en el área central, que son edificios entremedianeras, son edificios como puede llegar a ser cualquiera de los barrios que te comenté, pero enfocándonos en una característica distintiva de la forma de construir y los materiales y la tecnología que se utiliza, que hacen que sean mucho más amigables con el medio ambiente y a su vez también consumir mucho menos recursos. Estoy hablando de menos agua, menos energía eléctrica, menos gas. Por otro lado tenemos los condominios Harmony, ya consolidado Harmony Chato, que ya tuvimos la entrega de la primer torre, la segunda torre se entrega ya acá 10 meses y ya estamos trabajando en todo el complejo. Firmamos un convenio con el Banco de Córdoba para que Harmony en su torre 1 se permita vender a través de este crédito. Fue un éxito porque vendimos la totalidad de las unidades en muy pocas semanas. Esto habla un poco de la necesidad y la demanda insatisfecha que hoy exige, y digo necesidad porque hay gente que necesita un lugar para vivir, y demanda insatisfecha porque necesita móviles como los créditos para poder llegar a comprar los inmuebles. Así que ahí muy bien por esa línea y la pudimos aprovechar muy bien. Y por último los tres barrios que tenemos, que son Reserva Tajamar 1, Plas y 3, en la ciudad de Altagracia y Falda del Carmen, donde ya se encuentra todo comercializado, y estamos en etapa de ejecución y ya con más de 250 familias viviendo. Entonces, por eso digo, estamos en fase de consolidación, terminando de entender bien de qué se trata la unidad de negocio, ya consideramos que lo hemos hecho, y con mucho trabajo interno para tener excelente información y datos muy precisos que permitan mantener monitoreada una empresa de forma saludable y perfectamente gestionable como la que tenemos hoy. ¿Cuáles son las zonas que vos ves que están teniendo mayor crecimiento dentro de Córdoba? Mira, una zona que tiene un desarrollo espectacular es la zona oeste y noroeste. Nosotros tenemos un único proyecto sobre esa zona, que es Harmonicható, porque hubo muchas externalidades positivas a los emprendimientos por acciones tanto del Estado a nivel provincial como de actores privados en esa zona. En cuanto al embellecimiento y funcionalidad de la ciudad, se puede remarcar que hace seis años atrás no estaba el nudo de vía del tropezón, no estaba la circunstancia, ni el parque del Kempes, ni el parque del Chateau, ni el centro de convenciones Córdoba, ahora el parque de Bustos. Entonces, cuando de alguna manera existen acciones que están coordinadas, los actores privados también empiezan a trabajar sobre eso y las zonas empiezan a tener un despegue de manera fenomenal. Nosotros lo pudimos ver y vivir en carne propia porque tenemos un emprendimiento en esa zona, así que es difícil poder determinar qué zona es la que más se está desarrollando porque necesitaremos datos para eso. Naturalmente siempre el desarrollista te va a decir yo creo que la zona que más está creciendo es donde yo ya estoy. Pero sí en este caso creo que hubo un desarrollo consolidado que no depende de mi opinión, sino que son datos públicos, están a la vista de todos, que es un gran impacto de todas estas obras en esa zona. Así que la zona noroeste y oeste de la ciudad creo que tiene un potencial terrible. Perfecto. José, si tenemos que hablar un poquito de los productos inmobiliarios, ¿qué está buscando hoy el consumidor final y qué están buscando los inversores? El consumidor final, primero se da una particularidad que están dejando de operar, tomando, financiando, aunque sea poco, sino que hay muchas operaciones que son de contado efectivo. Es decir, la persona que vino ahorrando, vino ahorrando o utilizó diferentes instrumentos de inversión, de repente los hace líquidos y se sienta con vos y dice che, quiero comprar. Entonces observo mucho eso y observo de alguna manera que las personas que tenían habitualmente un flujo constante de ingresos de fondos, hoy no las estoy viendo tanto. Bien. Entonces, por un lado tenemos esa situación, por otro lado las personas que están buscando para comprar, para vivir como consumidor final, me encantaría decirte que existe una cuestión de tendencias, pero eso sería de alguna manera como cordobeses, como argentinos, viste, mirando un poco la cara y decir, che, no estamos mintiendo. En realidad la gente hoy en día está comprando, en todos los niveles, en los niveles más altos, medio, más bajos, lo que puede. Lo que puede y hasta donde puede. Porque la mayoría de las veces, terminan comprando un producto que no es el aspiracional que tenían, sino que terminan comprando el producto que mayor cantidad de cosas satisface dentro de lo que estaban imaginando que podían llegar a tener. Pero es común en todos los niveles. Por más que sea un producto premium ABS-1, la persona viene y se siente y te dice, che, yo estoy comprando esto, pero la realidad es que me quería comprar un departamento en Miami y ya no llego ni loco. Entonces termino comprando esto. Entonces, terminan comprando aquellas cosas que más cuestiones o más ítems satisface dentro de su imaginario. Pero está comprando lo que puede. Bien. En base a este análisis, y como para cerrar me gustaría preguntarte, y teniendo en cuenta la macro movilizada en la que estamos, ¿los ladrillos siguen siendo una opción rentable y segura para invertir y para resguardar, digamos, los ahorros? Sí, a ver, en este contexto, yo hace 19 años que estoy en la actividad. Bien. Y el único momento en el que vi que los inmuebles hayan dejado de ser un resguardo de valor, es decir, que fueron a la baja y no se mantuvieron o no fueron a la alza, fue después de la pandemia. Bien. Es decir, que registrado históricamente el único acontecimiento, por lo menos que yo pude identificar en los últimos 19 años, que ha hecho que el valor de los inmuebles vaya a la baja, fue un acontecimiento que hacía 100 años que no se veía. Es decir, que fue un cisne negro. Bien. Entonces, a raíz de eso es donde yo digo, y la verdad que considero que, salvo que venga un cisne negro, habitualmente un inmueble representa un buen instrumento para mantener su valor en el tiempo. Porque un inmueble está linkeado directamente a los valores del dólar o una moneda más dura. Bien. Entonces, sí. Y particularmente en este contexto, que después de la cuarentena, de la pandemia, que los valores de los inmuebles cayeron un 25% hasta un 30%, dependiendo de la zona. En Córdoba hay zonas de la Argentina que cayeron mucho menos, pero en Córdoba estoy hablando. Sí representa, además de un resguardo de valor, porque es difícil que venga otra cuarentena más, otra pandemia más, son eventos que suceden muy distanciados en el tiempo. Bien. Sí es probable que, además de un resguardo de valor, sea un excelente móvil de inversión, con rendimientos positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partís de una base que está baja. Y las inversiones inteligentes son cuando vos compras algo que está bajo y que puede subir, no cuando compras algo que está caro, ya está arriba. Por lo general, la gente siempre opera en función de lo que se está hablando. Mirá lo que subió, entonces voy y compro. No, no. Si algo ya subió demasiado, es el momento donde no tenés que comprar. Tenés que comprar cuando las cosas cayeron y están retomando la senda de crecimiento. Y esa es la característica de los inmuebles hoy en Córdoba. Muchas gracias. Gracias.